No terminaba mas, viste cuando no matas gente, necesitabas que te mide el lobby para restartear tu todo? Bueno, a mi no me terminaba mas, me queria morir Uy esa va la mentirosa Te va a subir uno ahi Bien, uno abajo tuyo Ese es el one way todo de perra Bien amigo Se te por mara Contra puede ser o no Si puede, ya esta Bien al chota mi Que one way Si 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 Ja 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 now El botoncito del volumen del stream En vez de ponerlo al mango, lo pones en la mitad Un poquito menos y listo, la concha de tu madre La concha de tu madre Te vas a asustar porque está viendo un stream, amigos Es una pelotudelo que me está diciendo, hermano ¿Qué carajo haces, boludo? ¿Qué pones, boludo? El auricular lo pones al palo, boludo Cuando miras el stream Pelotudo Mirá, mirá, otro pelotudo más Pará, Baldu, que mi abuela está durmiendo, dice, boludo Pero cerrá el ojete, la concha de tu madre Seguro con la pasta que se tomó la vieja Sabes como de la pasta no se despierta Pero ni en peda con lo grito que pego yo Pelotudo No, no, no es un lag Un paso, un paso, un paso, un paso, un paso Pasé un arma Hijo de puta, vale gané a Hitor, boludo A ver si empleo Uy, la tanteó Sí y sí claro que sí pero sí pero sí cerrata, cerrata cerrata comalo Fran comalo Fran no, no, no no, no, no no, no, no me quiero matar me quiero matar no, Fran lo que acabo de ver no, no, no no, no, desastroso desastroso le piqueo así finito porque sé que me va a hacer AD uy no, lo mato uff AMAZON que hacen estos malos fake, fake, fake no, 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 Luis, se liga ahí si, le diga ahí le diga ahí, le diga ahí, lo juro pero es mi madre no, 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 no no, 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 no agarro al más fuerte eso es una locura no, pero pensé que no venía malísimo, es aquí mirá vos, que timing, hermano A la izquierda, a la izquierda pegamos, ¿dónde está el parque? Bien, brazo, brazo en goma Otra emiración Salí ahí, su carita, salí ahí, su carita Salí ahí, su carita ¡Oh! ¡Ja! ¡Oh! ¡Jajaja! ¡Valduneta! ¡Jajajaja! ¡No, bueno! ¡Valeanator! ¡Como loco! ¡No, gordo, que jugás! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Uff! ¡Está ramba! ¡Yo creo que sí! eh poti poti no pero no se que hacen no para de correr baldo te estas pajeando baldo dale eh dani llamalo a baldo que estas haciendo estaba volviendo en la pc me dice que estaba volviendo en la pc a ver que tenia la fija en la mano si se estaba haciendo 3 chuchonas 3 chuchonas a trae otro se estaba por diro que va a coer lo de torocho unos momentos después gracias marion te iba a romper la muñeca en un momento ahi esta hey arrancaste la muñeca o que paso enero pará amigo que esta boludo no me puedo poner tranquilo ahora pero amigo pero escuchame claro pero escuchame hola hola baldo baldo de verdad gracias chaval no hay viaje patines ? ¡Suscríbete al canal!